¿Qué es el Conejo de Agua? Según el horóscopo oriental, el año nuevo chino 2023 corresponde al conejo y al coincidir con el elemento del agua, se trata del año del conejo de agua. En esta línea, se espera que sea una época de esperanza por las características que este animal presenta. ¿Qué es el Conejo de Agua? El año nuevo chino 2023 inicia el 22 de enero y hay innumerables formas de recibirlo. Entre ellas está la preparación de algunos platos de comida, los cuales tienen un significado particular y están relacionados con los deseos de las personas para los próximos meses. Si bien hay ciertos alimentos que son tradicionales para la buena fortuna, las preparaciones se suelen variar de acuerdo a las costumbres de cada familia. A continuación te mostraremos una lista de opciones de comida para que el año nuevo traiga esperanza, tranquilidad y sabiduría según el horóscopo chino. Primero tenemos las empanadas chinas, consideradas la comida más tradicional de este país y que es infaltable en la mesa durante la víspera del año nuevo chino. El plato trae carne de cerdo, pescado, pollo o res y vegetales picados, envueltos en una piel fina y elástica. Se cree que entre más empanadas consumas hay más posibilidades de ganar dinero. Por otro lado, el niangau, también conocido como pastel de arroz glatinado, lleva azúcar, castañas, hojas de loto y dátiles chinos. El alimento está relacionado con el éxito en los negocios, el crecimiento físico de los niños o una mejora en las calificaciones escolares y universitarias. Otro alimento típico del país oriental son las bolas de arroz dulces, que a su vez están vinculadas a la idea de unidad y por ello suele estar presente en la celebración de año nuevo. Su consumo también se relaciona con fortalecer los lazos en los parientes. También tenemos los fideos de la longevidad. Como su nombre lo dice, estos fideos se comen para alcanzar la longevidad deseada entre los integrantes de la familia. A más extenso el fideo, más duradera será la vida. El plato se puede servir frito, hervido o en un caldo. Entre las comidas más importantes de China está el pescado. Y se cree que este trae buena fortuna y éxito en los proyectos que emprendan las personas. También se cree que ayuda a que el espíritu se mantenga alegre y vivaz. Hay innumerables maneras de preparar el pescado. Puede ser hervido, cocido a fuego bajo, al vapor en salsa de vinagre, entre otras formas. Todo buen balance alimenticio necesita del consumo de frutas. Por esta razón, en el año nuevo chino se suelen priorizar el consumo de frutas que se acerquen al color dorado. Esto para atraer más riqueza y bienestar. Por eso, las mandarinas y las naranjas son las predilectas para esta época. Ya que se relacionan por un mejor porvenir. Para Luces Cámara y Sazón, Natalia Alonso.